Música Desde pequeña fui una niña muy aplicada, me gustaba mucho ir al colegio, estudiar sobre todo y tuve una profesora, su nombre es Sista, que tenía ese amor por la profesión de hecho recuerdo casi cuando me enseñó a leer entonces eso va marcando en realidad muchas cosas en nuestra vida Buenas tardes niños Buenas tardes Bueno vamos a trabajar a primera hora la clase de matemática, vamos a sacar todos el cuaderno de matemática Ser maestra implica ser esa persona que le dice a ese niño como debe ser, que debe aprender, para qué para desempeñarse en su diario vivir, para alcanzar las metas que tiene porque es que uno desde pequeño tiene unas metas y que esa persona te diga este es el camino para realizarla o esta es la mejor forma esa en realidad es la tarea de ser maestra Luego de cumplir con los requisitos para postularse a la maestría, logra ingresar a la Universidad de Cartagena junto con nueve colegas de su institución, actualmente cursa su segundo semestre Ser estudiante de maestría en la Universidad de Cartagena, además que es una universidad que está entre las mejores universidades del país, en realidad tiene demasiados beneficios Es un facilitador para el proceso de enseñanza y tener esta oportunidad ha sido en realidad una experiencia muy significativa de muchísimos aprendizajes La maestría nos está permitiendo tener una visión general, una visión diferente, un si puedes cambiarlo Toda esta inversión que está haciendo el actual gobierno y con la propuesta de becas para la excelencia en capacitación docente Seguramente en el 2025 Colombia será la más educada Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación